hola chavales qué tal pues aquí estamos un día más en el gta online voy a hacer una misión de las principales que es la fuga de la presión nos va a llevar mucho tiempo pero espero que salga bien a la primera a ver si hay suerte tenemos dificultad normal así que bueno a ver si hay asesor que se puede hacer estamos comenzando la misión un poco de problema un asesor que se acercó de lo que nos estábamos a aparentemente matando a la persona más cerca de un asesor que pone un poco de la luz en todos modos ahora estoy seguro que han puesto un precio en la cabeza de la profesora así que tenemos que mover ahora, ¿está claro? ¿puedo irnos? y recuerda, la profesora está pagando a ti, no a mí, no a mí, no a mí, así que mantenga a él alineado. Llegarse a este inmate estudios de ahorro pero supone un nuevo Krieg. un sydencia va a hacer un interc FM que acercbre la transporte y asegurece que no se acercará el contacto. dos, van a sacar un bus de las piromakers gotosido y hacer su camino hasta el más en la de las ciudades. vos os van a jugar en la� roku ahoga. tienen caretaa según lo que se Kraiga, hasta que esати benefitingStuce. de la ayuda a las rectas y dará un paso a la presión pastora. Mientras tanto, el piloto se va a pegar el avión y estará esperando en el avión de evacuación. Los que robaron el avión se va a pasar a la prisión y se va a torcer a algún lugar discreto. Después de eso, es solo una cuestión de salir a la gente de la clínica y salir a la avión. Todos los que se vuelven a la avión, excepto el avión de la avión, el profesor Reschkofsky, que toma control del avión, el tres de ustedes en el avión, que toma un paseo, el profesor está fuera del espacio estadounidense y se reúne con su caro precioso. Simple. Debería ser el dinero más fácil que se ha hecho. Speak soon. ¡Suscríbete! 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 que elegir la cantidad a repartir. De esos 400.000 hay que repartírselo entre todos. Entonces ahora tiene que hacer los porcentajes a repartir. Dijo que 20-20-20 pero yo veo que aquí pone 15. Pero bueno, da igual. No, I speak Spanish. I speak in YouTube. Eh, no. Yo piloto no. Madre mía. Soy muy malo piloto. No, no. Vale. No voy a ser piloto. Vale. El piloto es el otro compañero. Perfecto. Yo por mí empezaría ya. No. El piloto. De nada. Somos pasos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, $60.000 dólares. Voy a ir hacia el coche, porque creo que esto lo tengo que hacer solo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí tengo que tener mucho cuidado que es la comisaría de la policía, eso de ahí atrás. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Madre mía! Pues aquí donde me vi son las 5 de la mañana. No, 4 y pico de la mañana creo. Y aquí estoy jugando. No me voy a dormir y me conecto un ratito. Mientras me entra en sueño. Para pasar hacia algo. Pues estar ahí en la cama, despierto, sin hacer nada, mirando al techo, pues... Bueno. Ahí tenemos el autobús. Hay que interceptarlo. Ahí tenemos cerquita ya. Esto es fácil. Bueno, fácil tampoco. Pero... Bueno, igual sí. Jejeje. Voy a dejar aquí en la croneta. Un caché. Ahora, déjale conducir. ¡Vamos! 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 La verdad es que no me tengo que quejar porque esta es la parte más fácil. El puesto que yo tengo. Aunque el más emocionante es ser o el preso o el oficial de la prisión. Pero también es lo más difícil, la verdad. La verdad es que no me tengo que hacer. Vale, la gente ya está dentro de la prisión. ¿Veis ese punto azul? Vale, son ellos. Yo tengo que rodear esto, la prisión. Y si no me equivoco, quemar el autobús. Y ya está dentro del autobús. Y ya está dentro del autobús. Y ya está dentro del autobús. No, esto no, espérate. C4. A ver. Uno aquí. Mierda, no se ha pegado. Y otro... Aquí. Sí, se ha pegado. No, no, no. Y ahora me voy a ir de aquí. Vale. A ver cómo explota. ¿Dónde está? Ahí. Hecho. No, a tocar ahora un buzzard. Un helicóptero. No, 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 no. Bueno, vale, es un helicóptero. Es más fácil que un avión. Esa es la parte, la parte positiva. Madre mía, no recordaba lo de el buzzard. Joder. Ahí está. A ver, por aquí tengo enemigos. Y ya creo que no hay más, ¿no? No, no, no. Vale. Voy a subir un poco más. Vale, ¿qué tengo? Misiles, misiles en guiado, metreadora, misiles. Vale, voy a donde el Bellum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, hay gente... No sé quién es el Bellum y quién es el Malum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale, creo que ahora sí le he dado. Le he dado, ¿no? ¿Ha caído? ¿Está cayendo? Sí, sí, sí. Está cayendo, creo. Vale, ha caído. Ah, viene otro por ahí. Ahí está, ahí está. No, no, no. 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 No hay si después de tarde. Llego, llego Vale El Venum va un poco jodido Está cayendo, está cayendo No, 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 no... Nooo Me abandonó el piloto. Que pena ¡Gracias! 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 Voy a hacer una saltabanda. Vale. Ah, que hay un malote. ¿Dónde está el tío? ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Suscríbete! 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 Ahora me apunto la actividad lista ¡Suscríbete! 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 Asalto a esta misión, asalto a Yuman y nos tenemos que hacer un helicóptero antes de que Valkyrie pare el asalto a laboratorios Yuman. El Eweather lo tiene en su base del puerto de los Santos. Espero que no haya que pilotar, solamente espero que eso. Vale, ya me acuerdo de que va. Aún hay que pilotar, no necesariamente tengo que ser yo. Ah, vale, muy bien, pues nada. Vale, voy a jugar a esta misión. Alta actividad. Hay que llegar a los 10 millones de dólares. Y exactamente tengo 3,5. Así que tengo que jugar actividades que den dinero. Mierda. Escapar. Tema de la luz. Tema de la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y aquí no tengo salida. Gracias. 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 Necesito pasta. Gracias. 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 Me he caído. Mierda. Mierda. Vale. A ver. A ver que salidas tengo. Aquí tengo una. No puedo salir por la puerta. No. Vamos. Si, si, si. Si puedo. Joder. Quiero. Si te lo hago, no lo faço. Cómo le voy aиковar. vale a ver, fuera nadie más ahí no, vale vale, se me ocurrió una idea ¿qué es esta? ¿qué es esta? vale vale, voy a subir un poco más y voy a aparcar por aquí Ok, ahora hace suerte y el mecánico me trae el coche que tiene atrapado. Vale, ya lo tengo, lo tengo para aquí atrás, para adelante, vale, aquí está, aquí está. Vale, 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 vale. 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 Vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 ¡Adiós! 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 Vale, hay una por detrás, creo. Amor, no me busco a específicos hasta��ala. No me busco, no me busco, bueno. Ya no me busco a mí. Ahí está.. Pús KO! No queremos... ¡Suscríbete! 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 Vale, encuentro, encontro hasta aquí arriba ... . ¡Gracias! 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 ¿Voy a probar una cosa? ¿Hay piloto? ¡Gracias! Ah, pues sí que puedo entrar, sí Ya no está el tío aquí un momento Qué fuerte, sí que puedo entrar, sí ¿Vale? Vale, el abrir ya no sale Este es un pequeño truco Que hay en esta misión para que el avión no salga Porque una vez que acabe con Con todo lo que toca hacer en el hangar Ese avión va a salir Ahora ya no sale ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no tengo que entrar coche, no tengo que entrar coche no tengo que entrar coche, no tengo que entrar coche ah, tiene que poder bajar, hay un coche que se va ahí está, fuera para parar así, no? eh, ok eh, dios, 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 dios uff ahora no le he dado mierda no cae joder joder laza cohetes ahora uff no 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 ah es que ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, pues hasta aquí ha llegado el juego de hoy. Espero que os haya gustado y yo me voy a dormir. Es que no sé qué hora serán, serán las siete o una cosa así. O más tarde, seis y pico. O siete también serán ya. Así que nada, un saludo y que tengáis un buen día. ¡Hasta luego!